Nosotros tenemos hoy un programa por delante también muy atractivo. Sí, vamos a empezar hablando de literatura que tiene que ver con estas fechas, las fechas de Navidad, y además vamos a celebrar el programa número 100 de una de nuestras secciones, Almería Mete Ficha. Yo creo que es la más veterana. Bueno, pues vamos a celebrarlo con Alberto Rebolledo en el programa de hoy. Y además vamos a hablar de dos eventos que tienen que ver con el proyecto Camina y que van a tener lugar esta semana en el Trato Cervantes. Hablamos de la proyección de un cortometraje y hablamos de una obra de teatro que tiene que ver con la historia de Almería. En fin, todo esto y mucho más hasta las 8 de la tarde. Quedaros con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, dejadme que salude a nuestra María Carey particular. Ella es Mónica Aldeguela, la musa de estas Navidades. Mónica, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Por qué te ríes? Yo bien, ¿y tú? ¿No te ha gustado la comparación? Bien, bien. Sí, 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 me ha encantado, vamos. O sea... El tono de la voz más o menos igual, la entonación la misma y los villancicos los cantamos igual. Todo el mundo asocia la Navidad con María Carey y con su canción, esta que suena ya en el mes de agosto, ¿no? Y nosotros, la Navidad tiene tu rostro porque eres la que nos traes la Navidad al programa, Mónica. De verdad. Emociono y todo el decir estas cosas. En cierto modo, sí, de hecho... Claro. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Límpiate las lágrimas. Voy. ¿Ya? Ya. Bueno, pues entonces empezamos esta semana, efectivamente, llevándoos la Navidad a vuestras casas. Hoy nos hemos venido hasta el Centro de Interpretación Patrimonial. Tenemos con nosotros a Alejandro Galetti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres el coordinador de la muestra que os vamos a enseñar ahora mismo. Como lo conocéis de año tras año no puede faltar, es el Belén Playmóvil. Este año organizado por el Grupo Parroquial Cruz de Mayo, San Ildefonso y además por la Asociación de Amigos contra el Cáncer, Alejandro. Pues sí, así es. Este año un poquito especial porque al final, pues tanto una asociación como nuestro grupo parroquial, como venimos haciendo en anteriores exposiciones y ya eventos, tenemos un pequeño hermanamiento donde a partir de ahora a todas nuestras actividades, a estudiar más, bueno, tanto vamos a aportar nosotros para ellos como ellos para nosotros. Y este año queremos dar el pistoletazo de salida a toda esta variedad de eventos que, bueno, al final vamos a contar con ellos y a los que estamos muy agradecidos. Qué bien. Ahora hablaremos porque además este Belén tiene mucha parte solidaria, pero estamos ante la muestra más grande que habéis expuesto hasta ahora en cuanto a Belén, cerca de 4.700 piezas. Sí, así es. Para nosotros fue un reto cuando se empezó a montar porque es verdad que cuando empezamos a montar el Belén pues venimos con unas cuantas ideas pero siempre vamos improvisando que es lo que a nosotros nos gusta, cuidar los detalles y, bueno, representar lo que hoy en día son los Belénes tradicionales y que todas las almeriense a la hora de venir a visitarlo y demás sepan valorar y sepan identificarse con partes de la ciudad de Almería. ¿Qué nos podemos encontrar en este Belén, Alejandro? Bueno, desde el portal de Belén no podemos encontrar, este año hemos añadido una fuente romana donde, bueno, este año está haciendo el estreno, el castillo este año hemos decidido que, bueno, como años anteriores tenía un poco de dificultad a la gente a la hora de poder verlo por dentro, este año hemos querido poner una parte de la muralla abierta para que se vea también la vida dentro del castillo. Los tradicionales puestos de, bueno, de castaña, de churros y se ha incrementado también el número de puestos de venta, pues bueno, de lo que estamos acostumbrados en Almería como en nuestros mercados. Veíamos la fuente, dentro de la fuente hay monedas, ¿las monedas las habéis puesto vosotros? ¿O podemos participar, hacer un poco, ¿no?, como eso de la suerte, que echas una moneda, aunque si echara una moneda a cada persona que ha pasado por aquí hasta ahora, que si no me equivoco, este Belén comenzasteis, bueno, comenzaron las visitas del público desde el sábado y han pasado por aquí ya cerca de 7.000 visitas. Sí, así es. Sí es verdad, en la fuente está claro que todo el dinero que ahora mismo hay en la fuente, todo lo que han ido echando... ¿Y que podemos pedir deseos? Efectivamente, ojalá se cumplan y, bueno, eso es lo principal, es que, bueno, nos traiga mucha salud. Pero sí es verdad que estamos sorprendidos por el gran número de visitas que estamos teniendo, la participación de la gente a la hora de visitarlo, pues, bueno, también están participando en nuestros sorteos solidarios donde estamos ayudando a la Asociación de Amigos contra el Cáncer. Todo el dinero del mercadillo y de los tres sorteos que tenemos disponibles van a ir destinados a ellos en la lucha contra el cáncer, en la lucha que todos necesitamos. Claro que sí, vamos a hablar de eso, porque cuando entramos hasta aquí, justo en la parte de fuera, tenemos ese mercadillo solidario que me comentabas, fuera de cámaras, la gente está colaborando mucho. Sí, la verdad, también nos estamos sorprendiendo porque, sí es verdad que con años anteriores e incluso el anterior año este Belén, pues, bueno, las visitas fueron un poquito más lentas, pero en el tema de colaboración este año, la verdad que la gente está participando y está colaborando mucho más. Las visitas fueron lentas, pero aún así registrasteis un número alto. Se registrará aproximadamente un número de 13.000 visitas. Sí, es verdad que está siendo una exposición de todas las que montamos más visitadas, también más esperadas y cada vez más conocidas aquí en Almería. Y, bueno, sí es verdad que junto con el Belén, como con la exposición de Semana Santa, ahora mismo ahí hay una pequeña batalla, a ver cuartas, doce o más visitas, porque la verdad es que la gente son las que esperan. Este año parece que se van a superar, porque si en un mes, el año anterior, registrasteis esas 13.000 y en lo que llevamos, nada, en poquitos días, habéis alcanzado ya las 7.000, la previsión es que se superen. Sí, nosotros esperamos que se superen, que, bueno, que la gente a la hora de visitarlos se vaya contenta, se vaya queriendo esperar otra exposición de las que nosotros montamos y si las superamos, pues al final, y la gente colabora, al final para nosotros va a ser, bueno, una gran noticia, porque al final a grandes beneficios y demás sabemos que, bueno, la ganancia que se va a llevar la asociación de medios contra el cáncer con el tema de sorteo y demás, pues al final va a ser mucho mayor y se va a poder luchar mucho más contra el cáncer. Hablamos también de los sorteos, ¿cuáles son esos sorteos, Alejandro? Tenemos un sorteo de un lote de Playmobil, luego también tenemos un sorteo de un patinete eléctrico y, por último, un sorteo de una moto eléctrica de 125, donde, bueno, aparte de tener sorteos para los más pequeños, también tenemos sorteos para los más grandes. Hay sorteos para todos, podemos participar de todas las formas, ya nos lo contaba Alejandro, con el mercadillo, con estos sorteos que estáis realizando y me comentabas también, al final es una muestra un poco improvisada, siempre tenéis esas ideas en la cabeza. ¿Cómo organizáis este Belén, Alejandro? Una vez que se termina, empecéis a pensar ya el del año que viene, os esperáis, ¿cómo lo hacéis? Pues, bueno, siempre que lo tenemos ya montado y demás, al final empezamos a valorar el que podamos meter más detalles, pero bueno, por falta también de tiempo no se puede meter, pero sí es verdad que los dejamos reservados para el año que viene nuevas ideas, las ideas de este año y, al final, a la hora de montar, como digo, venimos con unas pocas ideas claras de lo que se va a montar, pero al final esto lo hemos improvisado que a nosotros también, aunque es un quebradillo de cabeza, pero para nosotros también es disfrutar. ¿Cuánto tiempo lleva preparar una exposición de estas características? Pues llevamos prácticamente casi un mes. No hemos llegado al mes, pero más o menos se suele llevar ese tiempo. ¿Hasta cuándo podemos visitarla? ¿Vamos a recordarlo? Se puede visitar hasta el 7 de enero, en horario de mañana de 10 y media a 1 y media, y por las tardes de 5 a 8, el lunes, tanto por la mañana como por la tarde, permanece el museo cerrado y los domingos por la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vosotros. Alfredo, bueno, Alfredo y todas aquellas personas que nos estáis viendo, todavía tenemos mucho tiempo para poder visitar esta muestra y que además lo hacemos con un fin solidario, nos lo decía Alejandro, al final esos beneficios van a ayudar a la Asociación de Amigos contra el Cáncer. Así que muy importante que vengamos hasta aquí, hasta el Centro de Interpretación Patrimonial. Pues esta vez no me pilla esto a mí, porque ya ha estado este puente aprovechado para visitarla. Porque ya has venido, ¿no? Sí, amiga, sí. Muy bien, muy bien. Oye, vente para acá, que tenemos celebración. Venga. ¿Vale? Voy para allá. Te espero. Vamos a soplar velas. No la soplamos hasta que tú no llegues, ¿vale? Voy. Hasta ahora. Venga, hasta ahora.